Vamos a ir con otras informaciones, profesor, usted nos tiene algo de el Club Deportivo Higgins de Pueblo de Indios. Como ya es sabido, el Club Deportivo Higgins de Pueblo de Indios se adjudicó el proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 2% del gobierno regional para desarrollar la escuela de fútbol del sector. Esta vez se entregó la indumentaria necesaria a los integrantes de la escuela. Veamos entonces la nota preparada por TVO. Este sábado 8 de octubre, desde las 10 de la mañana, se hizo entrega de implementación deportiva al Club Deportivo Higgins de Pueblo de Indios. Cabe destacar que esta actividad está inserto en el programa del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La verdad es que estamos muy contentos, este proyecto ha ido avanzando de a poco, de forma seria, digamos. Y hoy día ya se hizo la entrega del equipamiento y bonito por los niños, por sus caritas, la felicidad que sentían. Y bueno, ese equipo es para ellos, así que para que se lo lleven, para que lo cuiden. Y la verdad es que es una bonita experiencia, muy grata por la felicidad que se sentían ellos. Quiero agradecer al cuerpo técnico que está trabajando en la escuela de fútbol, a los profesores, a los monitores, al coordinador. La verdad es que han hecho un trabajo serio, comprometido. La escuela de fútbol tenía como finalidad, no solo una escuela competitiva. La finalidad de esta escuela y el objetivo principal, incluir a los niños de Pueblo de Indios o de cualquier sector de San Vicente, que participen, que fortalecerles valores, como la responsabilidad, el respeto, el compañerismo. Y la verdad es que creo que estamos de a poco logrando el objetivo planteado inicialmente. Bueno, imagínate cómo es la felicidad para todos los que participan en esta escuela, de que todos son bienvenidos y todos pueden participar en ella. La verdad es que esta niña participa en la escuela de fútbol y a la par con sus compañeros, que son la mayoría hombres, pero bonito, bonito ver que no hay discriminación por ningún lado. O sea, es bonito que participen mujeres y niños también. Que nunca nos han entregado una ropa así y nos motiva a jugar fútbol. Bien, por tener un equipo y que estemos todos iguales. Gracias a que nos pudieron comprar estas cosas, los equipos, y que podemos ser todos iguales jugando con un equipo. Estoy contento, bien, sí, porque me gusta este entrenamiento. No quiero que se acabara nunca, no quiero. Y me gusta jugar con mis amigos. Muy buena, sí, porque así podemos entrenar más, podemos entrenar bien. Más bien, algunos se divierten, algunos juegan bien, más o menos, algunos, algunos arqueros son buenos, pero algunos son más o menos. No importa que sean malos, pero igual tienen que seguir jugando, si sean malos o buenos. Me gusta, es linda. Sí, también el profe lo enseña a jugar fútbol. Porque me sentí feliz, porque al fin tenemos un equipo. Y eso nomás me gustó. Sí. Es azul. Porque me regalaron media. Ya. Muy bien, porque casi nunca tengo la ropa para venir a entrenar, y alguna vez se me tengo que poner la misma. Lindo el gesto. Sí. 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 La inocencia, profesora, la inocencia gráficamente explicada, yo creo que no hay palabra, la gente que nos está viendo en su casa, vio esas caritas felices, como le entregaban su indumentaria deportiva, estos pequeños que uno decía, no importa que sean malos, no importa que el arquero sea más o menos, lo importante es que tenemos un equipo, alguien decía por ahí que somos un equipo, que podemos entrenar, que ahora tenemos ropa para entrenar, y eso es lo que se busca con estos proyectos. Además, como decía su técnico ahí, el encargado Robinson, que más allá de ir por una copa, de ir a ganar algo, o de entrenar por ir a ganar algo, es el formar en valores también, y en formar a estos pequeños, no solamente para entrar a una cancha, sino que formarlos para la vida. Sí, así es lo que tú sabes, me da mucho gusto y felicito a todos los que están en este proyecto, porque no busca élite, no busca selección, sino que busca atender a todos, con condiciones, sin condiciones, pero sí por lo menos que aprenda los fundamentos básicos del fútbol. Y creo que por ahí la cosa se empieza. Así que, los chicos, muy bien con su indumentaria, uno por ahí decía, que bueno, llegaron porque tenía que venir siempre con la misma ropa, no tenía, decían. Entonces, realmente estas situaciones reconfortan frente a tantos problemas que hay en el deporte. Pero esto, realmente, reiterar las felicitaciones a todos los que están participando de este proyecto, porque esa es una razón importante de atención a la niñez y a la juventud. Así que, muchachos que están a cargo, reciban todas las felicitaciones y todos los mejores deseos para que sigan formando, sigan creando valores en estos chicos que ya empiezan a expresarse, algunos con dificultades, pero ya empiezan a expresarse en lo verbal y también en lo futbolístico. También, que lo veíamos ahí, se hacía referencia a Martina Palmilla, una pequeña también que está en la escuela de fútbol, que ella es sorda de nacimiento, pero tiene un implante coclear que en definitiva le permite también comunicarse con los demás y también la parte inclusiva de este proyecto también le permite a ella hacer también lo que le gusta. Son muchas niñas a nivel nacional, internacional, que les gusta el fútbol y que también se les dé la oportunidad de estar ahí. Así es, pues ahí le estamos viendo a la chica, que tiene relación con alguna dificultad, pero afortunadamente tiene un instrumento que le permite comunicarse con el resto. Reitero mis felicitaciones y adelante muchachos, sigan con el proyecto. Gracias.